hola familia les traigo un vídeo sobre el evento y vamos a tener tener este fin de semana pero se canceló nos acaban de avisar hace como una hora pero lo voy a subir para qué cuando se haga el evento sepan lo que tienen que hacer el título título del evento es celebrando un millón de nfts en aplan las propiedades también les llaman nfts o creo que también le dicen neftys si no mal recuerdo en inglés pero para celebrar que ya un millón de propiedades se han vendido van a vamos a tener este evento y la forma en que no los van a agradecer es que van a ser dos días como dije lo cancelaron quién sabe cuándo se vaya a hacer si es que se vaya a hacer a lo mejor para el próximo fin de semana pero serán dos días no hay que inscribirse para este evento simplemente comprar vender o intercambiar propiedades los que hablan van a estar viendo cuantos upecs están usando y esperan que este evento en esos dos días si los jugadores llegan al cincuenta por ciento de esta meta que son trescientos millones entonces ciento cincuenta les van a dar sparks y acuérdense sparks son para ayudan para construir entre más sparks tenga uno más rápido va a poder construir entre más edificios casas monumentos tenga cada barrio vamos a subir de nivel en ese barrio algo así entonces cada vez que haga eventos donde regalan sparks traten de entrar bueno entonces si hay más de ciento cincuenta millones de upecs que se usa en esos dos días van a dar sparks a los primeros diez jugadores en cada evento en cada challenge si llegamos a los trescientos millones de upecs van a dar lo doble de sparks y para motivarnos el que quede en primer lugar le van a regalar una propiedad en una estación de policía en brooklyn una de la colección ultra rara una vez tres chávez tres tres diferentes eventos en los que se pueden participar y van a ver dos niveles entonces con un total de seis eventos el primer nivel que llaman el tier 1 va a ser para será para directores y ejecutivos los que son de nivel a blanders y pros directores tienes que tener más de un millón de upecs en valor de propiedad y monedas a plantar una vez que llegas a los diez mil upecs en valor de propiedades o monedas ya subes de visitante a blanders y los pros son los que tienen entre cien mil upecs en valor y un millón ok el primer evento será de cuantos upecs cada jugador gasta cuando se acuñan se mintean nuevas propiedades entonces las propiedades que que nadie le ha comprado pueden ser FCA o de las otras normales ahorita estamos en mantenimiento y no puedo entrar al mapa para que les demuestre pero entonces esto es comprando nuevas propiedades que nadie ha comprado antes el otro evento y acuérdense el del nivel 1 y nivel 2 van a poder participar en estos el segundo evento van a monitorear cuantos upecs cada jugador cada jugador gasta en comprando propiedades de comprando propiedades que otros jugadores están vendiendo esos son los de color verde oscuro y el último evento van a monitorear cuantos upecs cada jugador gana al vender sus propiedades a otros jugadores entonces dependiendo de su estrategia tienen que escoger cual quieren poner más atención si 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 tuviera yo upecs ahorita por lo menos unos no sé 500 mil a lo mejor si por lo mínimo yo creo 500 mil me pondría yo a comprar propiedades en chicago porque creo que ahorita no más hay en chicago y bakersfield pero viene mañana y creo que en bakersfield son puros fca entonces yo no puedo comprar esos porque ya no soy visitante ni ni uplander eso estaría bueno para los no importa qué nivel tengas aquí no porque es cuánto gastas entonces este si tuviera yo 500 mil upecs creo que sí sí lo haría empecé yo a comprar propiedades ese segundo si me interesa comprar propiedades por ejemplo en en san francisco que muchos están diciendo que como san francisco y manhattan son de nivel 1 el que llaman el tier 1 la ciudad de tier 1 y ahí es donde van a empezar la mayoría de los eventos por ejemplo ahorita solamente se puede construir en fresno y san francisco y por lo que estoy leyendo escuchando escuchando otros jugadores esas van a ser las propiedades que van a valer más en el futuro entonces si tuviera yo un millón un millón de upecs me pondría yo a comprar aquí en san francisco o manhattan y trataría de comprar de colección para juntar mis colecciones entonces lo quería si voy a comprar si voy a querer ganar este evento quedan los 10 más altos los primeros 10 lugares me enfocaría en propiedades de de colección y este una forma en que tal vez haría este poner mis todas mis propiedades a la venta al precio que que las compré o a lo mejor subirles un 50% más normalmente ahorita los nuevos jugadores las venden por los dobles de lo que la compraron la FCA la mayoría de la estrategia que he visto y se venden casi rápido ahorita como hay muchas propiedades no hay mucha venta por eso los del juego de Aplan están haciendo este evento para que nos hagan gastar upecs y así puedan abrir Cleveland lo más pronto posible entonces esos son los tres diferentes eventos aquí hay una nota que los intercambios entre jugadores solamente son contados una vez entonces si yo le si yo le compro tres propiedades al mismo jugador no me la van a contar solamente me la van a contar una vez entonces han de hacer eso para que la gente no esté intercambiando solamente con sus amigos aquí están los premios para el nivel 1 acuérdense de directores y ejecutivos applanders y pros en nivel 2 en el primer lugar si compra propiedades que ya no están minteadas le van a dar .20 sparks este que dice boosted 100% es lo doble de lo que compraron a ver vamos a salir otra vez aquí dice los jugadores van a tener la oportunidad de incrementar boost sus recompensas por cada evento por cada challenge es lo que no entiendo a ver si alguien en los comentarios nos ayuda cada jugador tendrá la oportunidad de incrementar sus premios en cada evento en cada challenge es lo que no lo entiendo si nos darán como premio lo doble de lo que si gaste 500 500 mil upex me van a dar un millón no sé bueno entonces si se gana este evento el primer lugar van a ser .9 .20 sparks y el último lugar .02 si entran al evento de comprar las propiedades a otros jugadores igual primer lugar .20 sparks y el último .02 y el tercer evento si venden el primer lugar también le van a dar .02 sparks porque en primer lugar si vendió muchas propiedades pero no es la cantidad de propiedades es la cantidad de upex entonces si vendo 10 propiedades pero las vendo a 1000 upex cada una son 10.000 upex pero si las pongo a 10.000 upex y vendo 10 van a ser 100.000 entonces yo ganaría el nivel 2 para los uplanders y los pros no van a dar tantos upex y por lo que leí a donde fue que leí esto en uno de los mensajes van a empezar a a darles más sparks a los a los jugadores que tienen el nivel de director ejecutivo porque según están más involucrados en el en el juego han gastado más dinero o tiempo están más involucrados entonces por eso a los de ese nivel director ejecutivo les van a dar mejores premios bueno eso fue la explicación de de ese evento que se canceló y quién sabe cuándo lo van a poner otra vez pero está bien así ojalá algunos de ustedes vean este video para que sepan si van a participar o no este este evento es el que me interesa después de hablar con diferentes jugadores en discord en el canal de español el de las terminales del tren pero creo del tren bala en chicago y clinton entonces este domingo mañana a las 10 de la mañana tiempo de san francisco y de genvio en españa porque tenemos muchos muchos jugadores en españa 10 11 12 a las 7 7 de la noche para ustedes 7 de la noche van a poder empezar a registrarse para la venta de terminales antes lo que hacían era el primerito que llegaba las compraba o antes tenían eventos donde entrabas a un evento y ponían nuestro nombre en una rueda y le daban vueltas y escoge el ganador entonces son diferentes formas de que han dado las terminales para participar váyanse a la tienda de Aplan y se registran ahora es importante saber que para registrarse normalmente solamente se puede hacer por la pc por la aplicación no se puede hizo un video sobre el evento de de las historietas donde al principio enseñé cómo fue que me registré para ese evento entonces vean ese lo voy a poner aquí al final de este video para que lo lo vean y sepan cómo registrarse bueno en fin una vez que se registran empieza mañana a las 10 de la mañana en san francisco y la venta empieza el 21 a las 10 de la mañana el precio de las terminales en chicago van a ser de 350 y esta fue una de las preguntas que teníamos muchos tengo tenemos que pagar los 350 al momento de registrarnos y si no nos escogen vamos a perder esos 350 por lo que dijo el ex one gamer que es este que es uno de los representantes dijo en el canal de inglés que solamente les van a cobrar los 350 a los jugadores a los 10 jugadores que van a escoger y ya una vez que pague si los escogen a uno de ustedes van a tener que pagar los 350 y les van a dar los 350 mil upex y van a usar esos para mentear su terminal igual con ah miren entonces estas son las 8 de la mañana no 10 de la mañana de san francisco dijimos que serían las 7 de la noche para la familia en españa en cleveland va a ser a las 10 de la noche tiempo de san francisco serían las 7 de la mañana en españa que serían para el 22 de junio entonces tendrían que madrugar para ver si les tocó creo que si los escogen van a tener un minuto algo así para comprar su terminal si no lo hacen los remueven de la lista y van a poner a alguien más entonces es importante ver si los escogieron o no antes de que empiece el evento y tener el dinero la terminal de cleveland va a ser más barata 295 dólares 55 dólares menos y aquí como dice la compra de estas terminales solamente estarán disponibles en la versión del web no de la aplicación 350 dólares es mucho la verdad pero dejen busco el mapa como les decía 350 dólares es mucho pero estaba platicando con mónica en el discord y con zebras creo de que si están haciendo esto en forma de inversión si creen que el juego va a llegar a crear dinero en el futuro dinero real entonces tener una terminal de el tren aquí en chicago va a ser importante porque de ahí se van a conectar muchas ciudades por ejemplo de chicago se va a conectar a cleveland y miren todas estas ciudades entre estas dos ciudades luego está el estado de michigan detroit es una ciudad grande también y tenemos milwaukee tenemos indianapolis cincinnati colombos pittsburgh san luis entonces al tener una terminal aquí pienso que va a crear muchos ingresos ahorita no puedo entrar a a planta que porque están le están dando mantenimiento pero vi cuántas visitas más o menos tienen los los que tienen terminales en brooklyn y san francisco y normalmente son entre 10 y 15 entonces le estoy explicando a cebras estamos haciendo las cuentas que si cobramos 10 upex para que nos visite nuestra terminal nos tomaría 350 350 días para recuperar la inversión entonces por 350 días nos tendrían que visitar 10 veces cada día y en un año recuperaríamos la inversión y de ahí son puras ganancias entonces algo que se tiene que pensar si van a querer gastar esa cantidad y además si solamente en chicago se va a poder volar va a ser el único aeropuerto cerca de todas estas ciudades van a tener que pasar a chicago para regresar a nueva york a san francisco van a tener que regresar en chicago entonces tener la terminal del tren en chicago va a ser muy importante en un año si el juego sigue creciendo como dicen y así es como se puede participar en el evento de las terminales en chicago así es que déjenme un comentario sobre que piensan si vale la pena invertir gastarse 350 dólares en en una terminal me gustaría saber qué es lo que piensan todos sobre la venta de de las terminales si creen que valga la pena el otro evento que no sé si lo cancelaron es para celebrar el día del padre con los tesoros va a empezar el domingo 11 de la mañana tiempo de san francisco y va a durar por 24 horas los tesoros van a tener una combinación de upex y los tesoros ultra raros o raros y los tesoros que son raros van a tener spark a lo mejor los tesoros que son que dijimos ultra raros son los que van a tener el spark los tesoros se pueden encontrar o se puede participar en todas las ciudades menos chicago y es cosa de en la aplicación ir a la sección de tesoros y ver cuándo van a salir también voy a poner un enlace para el video de los tesoros para los que aún no saben cómo buscarlos por si quieren participar así no gasten tantos upex y cents yo ahorita estoy en chicago y voy a tener que regresar a brooklyn ahí es donde tengo más propiedades y como dice cebras estos son los momentos cuando realmente se tienen que buscar los tesoros porque es cuando ofrecen más upex y ahora van a ser sparks ahorita lo que quiero es conseguir más sparks para poder construir más rápido en mis propiedades pero no sé si este evento todavía lo van a tener o no porque dijeron donde fue por unos errores técnicos los eventos de intercambio no van a no van a suceder este fin de semana y eso es de tesoros no es de intercambio este evento tendré que ir y gastar 740 upex más lo del tren como 1600 upex para poder participar aquí y espero encontrar un par de tesoros no familia me retiro los invitamos al canal de tesco alguna pregunta me dejan saber si tengo tiempo en la noche trataré de hacer un video de las estrategias para vender propiedades a ver si puedo hacerlo no se les olvide de inscribirse al canal y hacer un like y cuando tengan noticias de cuando van a empezar otra vez este evento se los dejo saber no se hiciera un video lo pondré en el en el canal de español indesco en la familia hasta luego que les vaya bien